¡Muy buenas chavales! Bienvenidos un día más a los dominios de Gran Cam. Hoy os traigo el capítulo especial de nivel secreto del cuarto mundo de New Super Mario Bros. U. Vamos con estas cumbres granizadas a poner final ya a todas las monedas del mundo. Y para ello nos venimos a este nivel, a la mansión, a esta casa está muy viva. Veis que el camino lo tenemos ya aquí desbloqueado y eso es porque para poder coger la tercera moneda estrella de esta casa necesitábamos ir por la salida secreta. No obstante, vamos a repetir el proceso para los que no hayan visto el capítulo. Para los que simplemente estén buscando las salidas secretas puedan directamente desbloquearlo sin necesidad de irse al capítulo correspondiente. No vamos a coger las monedas en este capítulo porque como digo, eso ya lo hicimos. Lo podéis ver en el primer capítulo correspondiente a este mundo. Y ahora simplemente vamos a repetir la secuencia que tenemos que seguir para alcanzar esa salida secreta. Vamos a ir lo más rápido posible. No tenemos que entretenernos cogiendo monedas ni nada. Venga, vamos a coger la flor. Muy importante los pulsadores que nos van a desbloquear las puertas secretas que tenemos que ir cogiendo. Venimos por aquí. Ahora muy atentos. Es muy importante que saltemos lo más rápido que podamos para ir subiendo sin parar. Subiendo sin parar. Da igual lo que nos quiten. Ahí estamos. Alcanzamos esta puerta. Aquí tendríamos la localización de la última moneda, ¿vale? La cual ahora mismo nos da igual. Está ahí arriba. Nosotros nos vamos a escapar por aquí. Y aquí en esta salida. Una monedilla de gesto. Vamos a tener. Esta torre de piedra. Que desbloquearía la salida secreta del nivel, ¿vale? Ahora al salir abriríamos este camino. Y nos venimos ahora sí a este nivel secreto correspondiente a las cumbres granizadas, al cuarto mundo, que son las acrobacias de Morsic. Venga, vamos para adelante. ¡Venga, vamos para adelante! Nos cargamos así al cabrón un CT este. Una vida extra que tenemos aquí. Aquí vamos a tener monedita. Monedita que es la segunda. Esto significa que con las prisas algo nos hemos dejado. Esto significa que con las prisas... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya tenemos ahí arriba! ¡No! ¡Vaya mala suerte, coño! Aquí, si no me equivoco. Ahora sí. Voy a poner una vez de la moneda. Tiempo ahí, sonido del tiempo para meternos en miedo. Y concretamos. Tres moneditas. Tres moneditas. Ahora tendremos el mensaje tradicional de que hemos completado todas las monedas de este cuarto mundo, de estas cumbres granizadas. Abrimos atajo por ahí, hasta un mundo posterior. Ahí lo tenemos. Todas las monedas de las estrellas. O sea, las monedas de estrellas de las cumbres granizadas conseguidas. Guardamos partida. Y con esto, gente, ponemos punto y final a este capítulo especial de Nivel Secreto. Like si os ha gustado el vídeo. Espero que os esté siendo útil la guía. Y nos vemos en el resto de capítulos de la serie. ¿Vale? Como siempre, un placer estar con vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!